¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Mátalo! 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 El enemigo ha destruido su UAV A Pablo No me lo puedo creer No me lo puedo creer A una del UBSAT Por la puta música no escucho al puto Hellstrom, tío No me lo puedo creer A dos puntos del UBSAT A dos Ahí hay, a veinte puntos de mierda, tío Me cago en tu puta madre, tío De verdad Ya me han tocado la polla, tío Ya me han tocado la puta polla ¿Sabes que yo jugo con Minecraft, gasto en tu conexión? Cojones, me han tocado la polla, verás No se se ve aquí lo que es la puta seriedad del carro ¿De quién crees que es? A ver Casi UAV de respuesta destruido HADR a la espera de órdenes Tengo otro, lo tiro Vamos a pillar A ver cuántos puntos me dan por una baja Que se haga un aliado Les encanta tirarme los haters, eh Es divertido ¿Me vas con la escopetilla? Van dos con escopetas Sí, pero este es mi puto barrio Otro UBSAT ¡Las balas, las balas, las balas! Necesito balas ¡Arma! ¡Arma! ICR Ya me han tocado la polla, ya está Ya está Cae nuclear Tú verás Y tengo otro guardado No pongas mierda de fondo ahora, Pablo Que mala que es la droga, eh Vale, hay dos tíos ahí Otros dos aquí Perfecto Un para aquí Un para aquí Me pido tu ICR por si acaso No A mí no Por favor, que no os maten para que no se saquen Hellstroms Tío, como me caigo una mía Ahora que llevo racha nuclear Me van a pagar mucho Pero cuando digo mucho, me refiero a mucho, eh No es ninguna mariconada No, no No No, no No No, vale A tomar por cuda nuclear Espera Ahora Vamos a reventarlos, Pablo He visto como tarrajao que ha sido precioso No me mates Sergio Sergio, ves por ahí, ves por ahí Yo cubro de otro lado, eh Ahí va, ahí va Van a empezar a venir, eh No me va a empezar a venir, eh No me mates Dios, el respawn, tete, que se ha vuelto el otro Venir, venir, por favor Pero esto que es El Pokémon Ahí va Ahí va, chavalín Yo me voy por bajo del mapa, chaval Se me han puesto de corbata El enemigo ha destruido su UAV de respuesta UAV destruido ¿Qué cojones? Vamos a echarle un pare a salir por aquí Que si no Se acerca un UAV de respuesta aliado Vale Que no, tío, ya lo sé Otro Vsat Vamos, vamos Que me saco la nube No, la sacamos, mejor dicho La vuelvo a poner, eh La canción Es que la tengo una... ¡No! Que vienen muchos, eh Vienen un montón, chaval No, me han conmocionado No veo, por favor Decidme si tengo gente cerca Buena, 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 Sergio Puto, vamos Qué buena, chaval Me ha salvado la vida, eh UAV de respuesta a la espera de órdenes Tíralo, tíralo, corre Que yo acumulo otro Vamos, vamos, vamos No, no Me ha matado Con el cuchillo 22 Llevaba 22 Llevaba 22 El del cuchillo, tío Me ha conmocionado Dios No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!